Música Quiero invitar a los adultos mayores del municipio de Andalucía a un gran encuentro departamental que tendremos en el ecoparque de Andalucía tendremos los grupos de todos los municipios del Valle del Cauca más de 3 mil adultos mayores en un encuentro con donde hablamos de desfiles y comparsas un desfile con comparsas por las calles de Andalucía y terminaremos a mediodía en el ecoparque allí tendremos a los Visconti de Colombia y tendremos a Otavio Atalvaro con la viejoteca para el adulto mayor así que a todos los adultos mayores hacerles la cordial invitación para que vengan y conozcan cómo está quedando el ecoparque el patrimonio de todos los andaluces donde tendremos ingreso gratuito siempre aquí la idea es garantizar que el sitio permanezca impecable y que el ingreso al ecoparque sea gratuito pero controlado controlado en qué sentido de que se le pueda dar seguridad a la comunidad eso es lo que estamos buscando que todo el mundo venga aquí y no encuentre gente consumiendo vicio no encuentre gente que atente contra la seguridad de los que lo visiten el ecoparque por eso el ingreso que quiere Gustavo Girona es que sea siempre gratuito pero que sea una entrada, un control para evitar brindarle seguridad a todos los propios y extraños que nos visiten a este importante escenario invitados pues este domingo 4 de octubre a este evento maravilloso del adulto mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!